Vamos con la licenciada Cecilia Romero Castillo, ella es diputada federal del Partido Acción Nacional por la Ciudad de México, ya la tenemos en la línea. Diputada, te aprecio mucho el que nos tome la llamada. Muchísimas gracias, me da gusto saludarte y saludar a tu audiencia, y estoy a sus órdenes. Muchas gracias, platicábamos con el maestro Botilio Delgadilla, analista también político de este tema, y veíamos lo del Frente Ciudadano. ¿Cómo está el Frente Ciudadano al interior de tu Partido de Acción Nacional? Bueno, el Partido de Acción Nacional, la dirigencia nacional del partido y las dirigencias nacionales del PRD y DMC, han constituido, con la autorización por lo que al pan respecta de su Comisión Permanente Nacional, un Frente Ciudadano no electoral. Con miras a formar en su momento, a partir del mes de diciembre, una coalición electoral. El avance que se ha tenido es interesante, no es todavía un avance, digamos, completo. Se ha estado trabajando de manera importante en coordinar el aspecto del Frente Ciudadano a nivel de los estados. Se está trabajando en el análisis y la búsqueda de una plataforma que pueda ser el sustento de este Frente, y se está también analizando las fuerzas y debilidades de cada uno de los tres partidos, eventualmente coaligantes, y sobre todo se está emprendiendo un trabajo de búsqueda de ciudadanos no partidistas, porque los que estamos en los partidos también somos ciudadanos, por cierto, pero bueno, ciudadanos que no pertenezcan a partidos políticos, que puedan enriquecer este Frente, porque la característica más importante del Frente es precisamente eso, Frente Ciudadano, no Frente de cúpulas partidistas, no Frente de acuerdos estrictamente reservados a las dirigencias, sino un Frente que le permita al ciudadano común y corriente ver la posibilidad de un cambio de fondo en México con miras a la elección del próximo mes de julio del año pasado. Ya han logrado definir cuál es la agenda del Frente Ciudadano, cuáles son los propósitos y cuáles son las líneas que se deberán seguir para, a partir de ello, buscar el nombre, el personaje que los va a abanderar? Sí, quien me antecedió en el análisis que se estaba haciendo, hablaba pues desde su perspectiva de lo que cada partido piensa, al caso de escuchar lo que decía respecto al partido de la relación democrática. Yo te puedo decir que efectivamente el nombre de quien abandere al Frente, a nivel de la presidencia de la República, pues era evidentemente muy importante. Sin embargo, esto es solamente, yo diría, la cereza del pastel. Lo fundamental es la agenda que vamos a presentar a los ciudadanos. Y ahí es donde se está trabajando actualmente para lograr una agenda de consenso que logre realmente suscitar el interés de la ciudadanía. Habrá muchos temas, los hay, los estamos discutiendo al interior de cada uno de los partidos, hemos preparado nuestra propia plataforma y revisando cuáles puntos tienen un consenso entre los tres grupos políticos, los tres partidos, y al mismo tiempo ofrezcan a la ciudadanía una posibilidad real. ¿Cuál es el objetivo fundamental del Frente Ciudadano por México? Pues darle a México una alternativa democrática que permita a la ciudadanía salir adelante de temas como la inseguridad, la corrupción y la violencia, que son los más nacerantes en este momento para la sociedad mexicana. Para 2018 no solo es la presidencia, diputados, senadores, presidentes municipales, gobernadores, y llegamos al punto fino que es la Ciudad de México, un jefe de gobierno y los nuevos alcaldes en la Ciudad de México. ¿Cómo ves la contienda en la Ciudad de México del Partido Acción Nacional frente a las otras fuerzas políticas? Bueno, yo diría que en términos generales el Frente Ciudadano por México no es una empresa fácil. Yo personalmente lo veo muy complicado. Hay voces dentro del PAN, que es un partido democrático y que podemos expresar libremente desde su punto de vista. Hay voces que lo ven más sencillo, más viable. A mí me parece que es muy complicado llevarlo a cabo. Se está haciendo un esfuerzo y me parece que es estratégicamente importante. En la Ciudad de México sí lo veo verdaderamente difícil y complicado. ¿Por qué? Bueno, porque estamos haciendo un frente ciudadano por México con el partido que ha sido nuestro adversario durante 20 años. El PRD tiene 20 años gobernando esta ciudad y el PAN ha sido constante opositor y crítico, ciertamente responsable y constructivo, de la política que se está llevando a cabo por el partido que gobierna la Ciudad de México. Me parece que el hecho de sentarnos, como lo están haciendo las dirigencias de los partidos, para buscar un frente común, pues es un problema por demás difícil, muy, muy complicado. Y bueno, ojalá que llegue a buen puerto. Yo realmente auguro una serie muy, muy alta de preocupaciones y además, por otro lado, una situación muy difícil para pedirle el voto a quienes, como los panistas, hemos estado en contra de la política seguida por el PRD, no solo en el gobierno federal, sino en las delegaciones. Pues lo que hay que lograr es armonizar las coincidencias, dicen algunos. Diputada Cecilia Romero Castillo, yo te agradezco mucho el que nos hayas tomado la llamada y me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para ahondar sobre los temas, si me lo permites. Con mucho gusto, estoy dispuesto a hacerlo y agradezco mucho la atención de este tema. Muchísimas gracias. Bueno, así es como se ve al interior del Partido Acción Nacional la contienda para 2018, tanto a la presidencial a nivel federal como en la Ciudad de México.